Imagínate que en aquel tiempo apenas se escuchaba rumores de que el hombre quería llegar a la luna o que los Beatles apenas los conocían sus amigos y hacía muy poquito tiempo que Martin Luther King dijo I have a dream y ya en ese tiempo acá también comenzaron a desarrollarse la idea y el sueño de formar un centro de formación de obreros para las iglesias comenzaba a ponerse los cimientos de lo que hoy en día es esta gran casa de estudios ahí con ese puñado de cuatro personas Don Alberto Enz, Juan Páncrats, Juan Vins y Miriam Janssen realizaron la primera reunión de profesores y yo creo que ni ellos se habrán imaginado el impacto que tuvo y sigue teniendo ese paso de fe que dieron al formar el Instituto Bíblico Asunción hoy día conocido como Campus IDEA bueno, generación tras generación de líderes siervos bien preparados sirviendo en las iglesias, en las empresas, sirviendo en colegios, en hogares y en las comunidades donde los tocaba servir creo que Dios nos bendijo tanto en estos 60 años pero también creo que aún queda mucho por hacer hay nuevos sueños, nuevas metas por alcanzar en lo académico, en lo social, en lo eclesial y la punta de lanza de estos grandes sueños fue la construcción de nuestro nuevo campus la visión y misión del Campus IDEA sigue siendo impactar al Paraguay y al mundo y esto va a seguir por mucho tiempo el Campus IDEA sigue formando líderes siervos de impacto ¡Gracias por ver el video! Gracias.